Música Hace unas dos semanas Sabemos un tipo de dificultoso de la posibilidad de hacer esta presentación sobre Pentacom Y el reto más duro es hacer Pentacom básico De hecho ya es un tema, es hablar de Pentacom Y es decir, un tema o una exposición básica de Pentacom Como para empezar con un paso a paso Sería un poquito contradictorio Porque es un examen que da una cantidad de información Y el éxito del diagnóstico con un Pentacom es la correlación de datos Entonces entre más datos tengo yo la posibilidad de analizar Más certero tendré el diagnóstico sobre una alteración de sentido anterior Son básicamente siete punticos que vamos a tratar Y al final vamos a hablar de una interpretación Pero para yo poder hacer una interpretación básica Necesito tener las bases específicas del funcionamiento del Pentacom ¿Qué me mide el Pentacom? ¿Qué debo observar? ¿Y cómo lo debo observar? Hay unos conceptos básicos Pentacom es básicamente un analizador del segmento anterior Que hace una cantidad de cortes específicos Y los analiza Son básicamente 50 imágenes Y de esas 50 imágenes Se hacen unos análisis específicos Teniendo como puntos de referencia Entre 12.500 y 138.000 puntos Dependiendo del equipo que tengamos Aquí pues ustedes tienen el más avanzado Y eso es una ventaja bastante grande Y básicamente se llama Pentacom por esto No es, me parece Traje esto a colación porque me parece Esto es una presentación que hice Me dijeron que se llamaba Pentacom Porque tenía cinco cámaras Y no, Pentacom solamente tiene dos cámaras Le hice Pentacom El nombre Pentacom es por las cinco funciones que tiene Es un analizador 3D y 2D del segmento anterior Es paquímetro, es topógrafo de elevación anterior-posterior Hace análisis papométrico y es averrómetro corneal Listo Básicamente Así funciona Lo que hace Pentacom es Mejorar un poco O mejorar una profundidad de foco Mediante una conjugación de tres planos específicos El plano de lente, el plano de objeto Y el plano de imagen Genera un corte o un kilo de 180 grados Analizando los 360 grados del segmento anterior Aquí no nos vamos a detener mucho Los principios básicos Es Elevación Que incluyes como un sistema de la lápara de hendidura Y Un análisis fotográfico Como así Les publico esta imagen ¿Qué es lo que hace Pentacom? Pentacom toma estos datos Genera o analiza los códigos de colores Cara anterior Perdón, cara posterior Cara anterior Mide la diferencia entre este y este punto Y me da por ejemplo Y conjo a todos los puntos específicos Para darme las diferentes culpabilidades Voy un poquito rápido Porque este no es el objetivo de la charla Pero hay que tenerlo Y esos análisis O esos puntos analizados Los Los compara con superficies de mejor referencia La más utilizada Es el vespe y desfer O esfera de mejor referencia Aunque podemos utilizar Elipses Y elipses históricas Estos ya son Digamos que para hacer análisis Un poquito más avanzados ¿Y qué mide un topón? Compara Un cuerpo de referencia Digamos que está en el color Ver el cuerpo de referencia Para cornear más o menos Entre 42 y 43 dioptrias Y las curvaturas Que estén por encima Ese cuerpo de referencia Los genera En tonos de color Calidos o calientes Y lo que esté por debajo Del cuerpo de referencia Con colores fríos Y los compara con el cuerpo de referencia Y los compara con el cuerpo de referencia Y para poder continuar La base principal ¿Qué es lo que yo tengo con una cornea Con características No ecológicas normales? Curvatura anterior 48 Curvatura posterior Menos 6 La cornea debe ser prolata O sea, más curva en el centro Que en la periferia El espesor por medio A nivel central 550 Y a nivel periférico 800 Con unas variaciones específicas La excentricidad Corneal 0.45 Aspericidad Corneal Entre 0.18 Negativo Y menos 0.26 Y los diámetros De iris visible Horizontal De 11.6 Y de vertical 16 Es un óvalo En diámetro De la cornea Y para el estudio La dividimos en cuatro zonas específicas Zona central O zona óptica La zona paracentral La zona periférica Y la zona limbal Digamos que para tratamientos específicos O sea, utilizamos estas dos zonas Temas quirúrgicas Y temas de adaptación De lentes de contacto Las permeantes Voy a ir muy rápido En este tema No Ahí está Listo Ahora ¿Qué mapas analizo yo En Pentacamp Como en la mayoría De las De las Topografías A nivel Corneal Lo que les comentaba Ahorita Colores fríos Violetas Y azules Potencias bajas Corneas más o menos De 39 dioptrias Colores verdes Y amarillos Son aplicados A corneas normales En promedio De 42 43 dioptrias Y los colores Y los colores templados O cálidos Los naranjas Y los rojos A corneas Mayores O con curvaturas Mayores A 44 dioptrias Y tenemos Diferentes escalas Esto es muy importante Yo tengo que analizar Las escalas En las cuales Estoy revisando A mi paciente Porque si yo tengo El mismo mapa Con diferentes escalas Puedo hacer un diagnóstico Inadecuado De lo que es La alteración De la superficie En este caso Por ejemplo Aquí les muestro Lo que es una escala Absoluta Es muy buena Para hacer un análisis En el tiempo ¿Por qué? Porque es lo que hace Es darle Unos valores específicos E inamovibles A las curvaturas Entonces Este color Siempre va a pertenecer A 10 dioptrias Y este color Siempre va a permanecer A 90 Entonces Si en el tiempo Hay un cambio De la curvatura Se me va a notar Más Ese cambio En la superficie De análisis Existen las otras escalas Que es la normalizada Que es la que El equipo Toma La menor curvatura Hallada En la toma Y la mayor curvatura Y ajusta Los colores a eso O sea No me va a llegar A 90 Si la curvatura mayor Es 54 Y 54 Lo voy a encontrar En los colores Naranjas Y rojos Y ya existe Una escala ajustable Que es la que el médico Dice Bueno Yo quiero que me mandes Cada 0 La escala Una progresión De 0.25 De 0.50 De 0.50 De una adultría Y esto nos ayuda Digamos Lo así A tener Mayor finura En el tema De los cambios A nivel de la superficie Ocular Ahora Vamos a hablar Del tema De los mapas Esto es sumamente importante Para lo que viene Después El mapa Paquimétrico Es basado En mapas Digamos que De los espesores Lo que les mostraba Ahorita Mide cara anterior Y cara posterior Por la distancia Con respecto al iris Y saca los espesores Y analiza Desde la superficie anterior Desde el endotelio Hasta el endotelio ¿Qué es lo que analizo Yo en este mapa? Si tiene una forma O si es uniforme Cuando yo miro Este mapa Lo inicial Que debo hacer Es comparar Con el otro Ojo Yo he tenido Colegas Que me dicen Yo mando Pentacamp De un solo ojo Si me voy a alterar De un solo ojo Eso no es Una decisión Responsable Una de las formas De hacer un buen Diagnóstico En Pentatani De analizar Ectasias incipientes Es comparar Los resultados De los dos ojos ¿Por qué? Pues puede empezar Y tener mayor severidad En un ojito Que en otro Y se presentan Cambios De uno Con respecto al otro Y eso Se nos puede dar Un inicio De que está sucediendo No sé si Leyeron un estudio Para decir Que la forma De dormir La densidad De las almohadas Y todo Genera cambios En la superficie Que puede llegar A generar Problemas De hipertensión ocular Y cambios Ectasicos En el corte El que lo desea Es que lo comparte Para que es un estudio Sumamente interesante Entonces Aquí yo analizo Cuatro cosas en este mapa Básicamente Lo primero es Si esta forma Es similar a un corte ¿Qué significa? Que los cambios A nivel central Y a nivel de la media Periferia Sean superiores En espesor A 30 metros Que quiero decir Yo analizo Esto Y esto Y esto Y esto En los cuatro milímetros A nivel central Si yo tengo Que aquí da 550 Y acá da 500 Hay una diferencia Muy marcada Entre el centro Y la periferia Y me va a generar A mí Una sospecha De un proceso Ectasico A pesar de que Las cordias Están Dentro de espesores Normales ¿Sí? Segundo Los cuatro milímetros En este espacio Y la diferencia Entre nuestros ojos Es la regla De 30-30 Yo reviso Que no haya diferencias De espesores Steriores a 30 metros Y que no haya diferencias Entre los mismos puntos Que yo tomo Por ejemplo Para analizar Un punto Entre un ojo Y otro Con una diferencia Mayor A 30 metros Si yo tengo 530 acá Y 560 acá Tengo que empezar A analizar A ese paciente Y mirar Digamos que La forma Y localización De esa Bueno De ese índice De progresión Si yo tengo Por ejemplo Que aquí está centrado La zona más delgada Entonces es lo que Yo debo encontrar Pero si yo encuentro Esa Acá Ya tengo que empezar A analizar Porque Tiene una insinusión De un espesor Lo ideal Es que se esté presentando En la zona Central Una pregunta Si En este caso Hay una diferencia De 30 metros Con respecto Al punto central A los De 4 milímetros De 3 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 milímetros Exacto Y mire que es una Córnea Pues Es una Córnea Chuleada Pasó Pero son factores Que van a empezar Esto Tiene una incidencia Muy marcadita Con el tema De las aves En tijera Comienzan a presentarse Esos pequeños Cambios Y cuando nosotros Vamos a los mapas Averométricos A un análisis Averométrico Se encuentra Dentro de valores Normales Y no debería ser así Pero resulta Que se están presentando Cambios En estas O en estas Características Entonces Es que no quiero Hondar mucho Y aquí Entraríamos Para llegar Un poquito Más allá Tendríamos que Hablar de Camino óptico De Características De la Córnea Pero Como dice el Doctor Diego Un poco más Adelante Hacemos Unos análisis O unos cursos Un poquito Más Profundos Y luego Uno de los mapas Que considero Más Importantes En la En el Pentacamp Son los mapas De elevación Estos mapas De elevación Hacen la comparación Con un cuerpo De referencia Ideal Y les voy a dar Unos daticos Muy específicos Usted puede hacer Un análisis Cualitativo O puede hacer Un análisis Cuantitativo De este mapa Ya yo miro Si me gusta Grabarme Las reglitas Del semáforo Con los números O si miro La morfología Del mapa Que estoy observando Entonces por ejemplo Lo ideal es que cuando yo analizo La parte De elevaciones anteriores Lo primero que yo miro Es esto Acá Y luego Miro Esto Acá Para mirar Los grados Digamos que De confiabilidad Al observar Inicialmente ¿Qué significan Estos puntos? Datos extrapolados Si yo veo Estos puntos Aquí el equipo No toma bien los datos Y los está asumiendo Y cuando yo vaya A comparar Esos datos Con otro Pentacamp Teniendo los mapas En la mano Tengo que mirar Estas esferas De referencia Porque a veces Los mapas Son muy diferentes Pero porque Esto es diferente Resulta que El paciente No ha progresado Pero como yo tengo Aquí por ejemplo Un 7, 8 Y acá Un 7, 4 Me va a dar Una comparación O unos resultados Muy diferentes Entonces yo comparo Y aquí el diámetro Lo estoy analizando Recomendaciones Como las más fáciles De analizar Es que la mesura Esfer sea de 8 Y el diámetro Analizado sea de 9 Para tener Una menor cantidad De sesgo Posible Entonces Cuando yo miro Cada anterior Por ejemplo Yo miro que Al hacer la comparación Con el cuerpo De referencia Esta parte O estos números No sean mayores De 12 Si son mayores De 12 Ya hay un cambio En la elevación ¿Sí? O es una sospecha Entre 13 y 15 Y por encima De 15 Ya se puede Digamos que Hacer la resolución De 10 O proceso De clase Cambian los datos Cuando miramos La parte Posterior O la cara Posterior De la corte Ya digamos Que el margen De tolerancia Es menor Lo ideal Es que no sean Por encima De 17 Perdón Y sospechoso Y sospechoso 18 a 20 Y por encima De 20 Una alteración Muy importante Si yo analizo Esto Y analizo Esto Lo ideal Es que la diferencia No sea Superior a 5 Si es superior a 5 Estamos pensando En el número A 12 Pero ya es Vamos Por pasitos Ya llegamos A ese punto Entonces por ejemplo Miren que la diferencia Entre uno y otro Sería superior a 5 Pero los márgenes De diferencia Por así decir O comparación De los niveles De elevación Está dentro De los niveles Normales Pero la diferencia No lo está Y pues hacer Los análisis Específicos Lo ideal Es encontrar Acá un patrón Estérico O un patrón En un puente Simétrico A mi el análisis Digamos que Visual No es que me llame Mucho la atención Que a veces Deja mucho A la imaginación O sea yo no la forma La considero normal Pero no analizo Los números Y los números Me están dando A mí Los valores Limítrofes De la situación Y a veces Pues está Una hectárea Incipiente Allí dando vuelta En el horno Y nos damos cuenta Por revisar Solamente La parte Contrológica Los mapas axiales Ya que entramos Con el tema De curvas Es un mapa Que a medida Que se abrija En el centro Las medidas marginales Son medidas Que se van haciendo Menos exactas Y pues Nos permitiría Hacer un día Un gráfico Muy específico De la mosca De casas Ander periférico Yo prefiero Hacer los análisis Con los mapas Tendenciales O mediales Que lo que hacen Es tomar Hacer como especie De una estera tangente Con el centro O el radio En la zona En donde se está tomando Con el fondo Que por tener Un factor Biomecánico No sé si algún día Dejaremos a tener Un corbis Acá Pero sería bueno Comparar el TBI Con ese factor Ha sido un trabajo Bastante largo De matemáticas Para hacer ese análisis Biomecánico Listo Analizamos La cara anterior Analizamos La cara posterior Analizamos Los astigmatismos O lo que se genera Por ejemplo Cuando yo tengo Un astigmatismo Cercano a 6 Pues hay que empezar A analizar La cornea De ese paciente Y cuando Miren Por ejemplo Cambios superiores Esos son los medios Específicos A una dioptría O astigmatismo En la cara posterior Superior de esa Moda dioptría Y empezar a revisar Esa modología Del área Posterior Si no nos vamos A detener mucho Esto es importante Yo reviso Espesor De la cornea En el centro De la pupila La vequimetría En el ápex Y la vequimetría En una posición Más fina Si yo tengo Una diferencia Superior A 5 minutos Entre la deoruesta O la diferencia Entre La vequimetría Y la posición Más fina Revisen A ese paciente Cada 3 meses Cada 6 meses Con un pentacal Esas diferencias Superiores A 5 minutos Con respecto a la calidad Del examen Es algo que es muy importante Porque a todos nos llegan exámenes Que no cumplen con la calidad Entonces uno vuelve Lo manda a repetir Vuelve y le sale Realmente sin el parámetro de calidad Que muchas veces Tenemos pacientes Que tienen la tienda Para que la pequeña O zona O zona O si tienen que dar Con 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 Vos que puede decir Si no tiene Ok Creemos en el examen No creemos en el examen El juez El juez Yo digo que Lo miro de reón Les cuento la razón Todo esto Son análisis algoritmos Y los algoritmos Se basan En números Y en tendencias Y dependiendo De esas tendencias Yo tengo La certeza O el algoritmo Se va alimentando Para darnos Más certeza En el resultado Cuando yo hago Por ejemplo Un análisis Que se han tenido La posibilidad De hacerle Exámenes a pacientes No estoy en contra De que lo haga Una auxiliar Porque son Expertas En lo que hacen Pero hay variables Crínicas Que solo Usted como único Pueden manejar Hemos tenido pacientes Yo he tenido pacientes Que la auxiliar No ha podido Pero es porque Cuando le está Haciendo el examen Ella sabe Que hay cosas Que no O no conoce Las cosas Que debemos Empezar a manejar El paciente Fija Y hay un cono Con una tendencia A descentrarse Y cuando se está Descentrando O hay una Descentración De las curvaturas El equipo Cuando está Haciendo la rotación Esa difracción Perdón Esa refracción Que está haciendo Me genera Cambios Por ejemplo En la dirección De la reflexión De la luz Esas curvaturas Tan irregulares Generan Pérdida De datos Muchas veces Como un secreto De manejo Hay que hacer Que el paciente No fije El punto Que está En el centro Se le dice Mira un poquito El lado De ese punto Y les aseguro Que la toma Mejora en calidad El ángulo 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 Dependiendo El ángulo Porque si Yo he tenido Que la miembros Que aquí Ya me llegan A los ángulos Que pues Uno lo puede Compensar Estudir Pero El mapa Ya el único El mapa O está Descentrado O en realidad La acorde Es irregular Este numerito Que indica La posición Del capa Este es igual Pero la pregunta Si el mapa Por ahí El mapa El ángulo El análisis Puede cambiar Por el ángulo Por la posición Pues porque Yo digo Está siendo analizado La parte más Sobre la parte En la No sé Si me ha Entendido Ese es el punto Ahorita hablaba Con el doctor Que se llama Fuerdas 1 Están relacionados Con el concepto Eso lo vamos A mirar más adelante Fuerdas 1 Por ejemplo Cuando yo analizo Esto Estos tres puntos Ustedes los ven En el mapa Ellos hacen un triángulo Si están separados Pero si usted Es como si usted Hiciera una linecita Entre cada uno De esos puntos Para unir Le va a dar Un triángulo Con tres lados Cada una De esas linecitas Es que acá No lo hace Pero si lo hace Se llaman Cuerdas 1 Esas cuerdas 1 Las extensiones De esas cuerdas 1 Influyen mucho En esas características Que tú Acabas de comentar Entre más extensas sean Van a influenciar Más Las lecturas De los De los mapas O sea La representación De los mapas Y cuando usted Hace por ejemplo Análisis Para colocarle Entre el premio Mentes intraoculares Son de suma importancia Si esa curva Supera Por ejemplo 0.3 0.4 Mímetros De distancia Lo ideal Es uno Generar Multiplicabilidad En un paciente No se lo coloque Porque es que entonces El paciente No va a ver Por el centro Lejos O el centro Cerca que le estamos Colocando Si no Va a comenzar A ver Por focos laterales Y genera Una aberración Tipo coma Dependiendo De la ubicación Esas son cositas Que uno va mirando Con los análisis Pero Digamos que no Para no salirnos Más de Este tema Vamos a Comprimar Entonces Si yo tengo Una diferencia Superior a 5 Entre estas dos Claro Estas dos Analizo Hay un cambio En el tema De espesores Es esto Lo ideal Eso se llama Paquimetría diferencial La diferencia Entre paquimetría Y posición Más fin Lo normal Es que esté Por debajo De 5 Mímetros Si está Entre 6 Y 10 El paciente Es sospechoso De humectasia Y si está Por encima De 10 Pues ya es Un proceso Normal Analizar La cámarxima Lo ideal Es que sea De 47 Si está Por encima Pues ya Vamos analizando Las Las características De los pacientes Aquí no me voy A detener Porque pues Digamos que Es como una Arigna De otro Costal Esto es Ya para temas Un poco más Quirúrgicos El tema De volumen De fórmia El tema De diámetro Aunque En muchos equipos Aquí En vez de diámetro De fórmia Tienen el KPD Que si me parece Sumamente importante Este Porque pues Un diámetro De fórmia Uno lo puede medir De otras formas El KPD No Entonces Analizar Si su equipo Está configurado Que tenga El análisis De diámetro De fórmia Acá O si tiene El KPD Que es como La desviación Estándar De las curvaturas Y lo ideal Es que no Este por encima En 0.75 El volumen De la cámara El ángulo Que no debe ser Inferior a 25 Son temas Para referencia La profundidad De la cámara Y el diámetro Que no debe ser En el ángulo El ángulo Y el ángulo ¿Cómo? Y el diámetro Si está por encima De 25 Está bien Bien Pues ya Pues hay que revisar Por relacionar Con los factores Yo quisiera Aconsejar Una cosita Cuando hablamos De profundidad De cámara Para hacer cálculos De lentes O calculares De cámara Anterior Yo recomendaría Que se pidiera El mapa Completo Existe un mapa De distribución Porque es que Yo aquí Solamente tengo La distancia Entre el ápex A nivel Del endotelio Y La carácter Del cristalino Por así decirlo Pero ¿Cómo se distribuye Esa curvatura Para escoger Si tenemos El negativo Las árticas O las zonas Doctor Me corrigue ¿Cómo se llama La subescapulación El intercambio Es que a las salidas Ah El anclaje Exacto Para escoger El anclaje Sería muy bueno Escoger Y pedir un mapa De la cámara Que es un pentatán Se los muestra Y muy bonito Y muestra La distribución ¿Cómo se llama Ese mapa Cámara ¿Tú o el mapa? Sí No habla de Cámara anterior De profundidad De la cámara anterior Ahorita se los muestro Tengo unos a estos Seguimos con los indicadores Cuantitativos Con toda esta cantidad De letras Yo aquí les aconsejo Una cosita Ellos siempre Le van a mostrar Blanco, amarillo Y rojo Perfecto Ahí se utiliza Digamos que Un semáforo Yo comienzo a analizar Esta parte Donde les mostraba Ahorita Esa KPD Es sumamente importante Porque me muestra Cuanto se desvía Cada una De esas curvas Queratométricas Con respecto A una media Entonces lo ideal Es que Por ejemplo Él comienza a analizar Y dice Bueno en el centro Es 43 Aquí al ladito Es 44 Aquí al ladito Es 42 Aquí al ladito Es tanto La suma Y las divide Por el número Que hizo Y lo ideal Es que no pase Por encima De 0.75 Si va por encima De 0.75 Ya hay unos problemas De cambios En la regularidad De la superficie Y si este está Por encima De 1.5 O nos está indicando Que hay un Querato crono Porque es un proceso De un post quirúrgico Los índices De variabilidad De superficie Ahí están Anotaditos No me voy a detener Porque desde ahí Mira cómo se usan Pero como recomendación Yo les recomiendo Cuando yo estaba En la universidad Los pegaba en el techo Y me aprendí Sobre los del centro ¿Por qué razón? Porque es que yo aquí Puedo tener un 0.24 Pero si mi margen Es 0.25 Pues yo estoy más cerca De la normalidad Y de la sospecha Que de la normalidad Entonces no solamente Aprenderse el color De que aquí está sospechoso Y de que está alterado Sino conocer ese margen De sospecha Pero si yo estoy cerca De ese margen De sospecha Empezar y poner La lupa A esas características ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues Listo Si aquí estoy En el 1.1 Está en amarillo Lo normal Digamos que sea 1 Mire que la diferencia Estoy metiendo Él está metiendo En cría En el agua Entonces es bueno Aprenderse La zona media Los márgenes de tolerancia O zonas De anormalidad Estos índices O indicadores Cuantitativos Nos van a analizar Solamente la cara anterior Yo sé que Las que les van a tomar La fotografía Esa obra que viene Que es muy buena Y todo el mundo Saca el celular Para tomar Esto nos indica Qué tan regular Puede ser Esa superficie Y para hacer Un diagnóstico Diferencial Lo que aquí Pues tenemos También Entre un Warpass porneal Que es un Por ejemplo Una Un falso Queratótono Por lentes De contacto Estos son los Índices Más importantes El IHA Y el IHA Se hace un análisis Específico De esto Que ahora lo vamos a mirar Más adelante Y se observa Se hace un diagnóstico Diferencial Entre un Warpass Y un Queratótono Que sucede Muchos pacientes Que duran 20 horas Con el lente De los medios Perdón Importante Con el tema Del Warpass Que ve Posición Tiene respecto Al retiro De lentes De contacto Blandos Para cirugía Recreativa Con que anterioridad Y Para que Pentacamp Sea Con que Yo siempre Pido Que el paciente En caso De blandos Con fórmulas Hasta menos 3 8 días Si es fórmulas De más 3 10 días Depende Del espesor Del lente O sea De más espesor Central En el caso De los blandos Mayor rigidez Se va a presentar Y también Se van a presentar Cambios En esa estructura Los cambios Que se lleguen A presentar En el caso De los rígidos Realmente Depende Depende De la filosofía De adaptación Y el doctor Luego me corrige Si es por ajuste O si es por ajuste O si es por aplanación Si es por aplanación Hay que retirarlo Con más tiempo Porque es un lente Que va a tener Una tolerancia Estar más cerca De ese centro Y puede llegar A generar Unos cambios Un poco más Marcados En la estructura Cormeal Y si es por ajuste Yo voy a estar Un poco separado De esa zona Pero los lentes Que se adaptan Por ajuste Si están demasiado Ajustados Con el parpadeo Genera un efecto Nitrodinámico De solción Y también Pueden llegar A generar cambios En la estructura Entonces Digamos que Como generalizaciones Miran bien Que tipo de adaptación Tienen Si la adaptación Es aceptable Y un lente rígido No menos de 15 días Hay pacientes Que le van a poner El grito en el teto Porque si tienen Un rígido Pues tienen unas Tienes muy altas Una pórmula Mida Y si usted le dice Quítese los lentes Tantos días Le va a decir Doctor Pero es que Me ha discapacitado Tendría que darme Ese tiempo de incapacidad Porque no hago nada Y no tienen gafas O las gafas Le dan una visión Muy pobre Pero pues Dicen que En el caso Que no suene feo Que pues Lo traigo con la gente Que para hacer play Hay que ver estrellas Para hacer play Pues también Hay que ver Estas estrellas Y hay que O ver muy borroso Si me quiero quitar Las gafas Las gafas Y los lentes De contacto Que usted tiene que hacer Un sacrificio específico Para yo poder Tener ese Gran resultado Radio mínimo Clasificación Tufográfica De queratocono Y este coeficiente De aberración Muchos no lo tienen Asá Otros si los tienen Por eso lo traje Es un derivado Del análisis De ser Que puede Aparecer En estos valores Aquí lo reemplazamos Por el esquiza A mi esquiza Cuando lo introdujeron En el tomate Pues yo todavía No era profesional Pero me gustaba Porque analiza Muchos factores Incluyendo la Dureza visual Menos corregida De lejos Que muchos No lo hacemos Y estamos Fallando un poquito En el tema Del ABC De Berlín Porque no le colocamos Una gruesa visual Menos corregidas Solamente tenemos Tres variables Y ese de abajo Se está quedando Ahí Y si me preguntan Yo le colocaría Otra letra A eso Porque no solamente Esa gruesa visual Sino sensibilidad Al contraste Que es lo que más afecta Los sistemas De alteraciones Ese índice Quizá Miren lo que utiliza El valor De la cartometría Promedio El IS Es un valor Sumamente importante Sumamente interesante Y quiero hacer Una aclaración Aquí Muy importante A mi me dicen IS Si es superior A 1.4 Hay una alteración Pero es que Esa cilentería Inferior superior Y yo lo que tengo Es que comparar El centro Con la parte de arriba Y el centro Con la parte De abajo Si Si es el que está arriba Comparando El que está saliendo De los valores El valor De referencia Como normal Cambia Si yo tengo Por ejemplo En el centro 40 Y arriba Tengo 42 Si yo me pongo A analizar Que está Solamente Por el 1.4 Digo Se me fue Hay una simetría Allí Arriba El margen De tolerancia Cambia A 2.5 Porque las entasias Siempre tienen Las series inferiores Entonces un cambio Superior Puede estar Indicando A mi Que un paciente Se me está Rascando mucho Y que está Generando un desplazamiento Y que puede ser Algo que se puede Mejorar Con el tiempo Si me pone Rascado Pero un cambio O una simetría Inferior De 1.4 Si me puede Llegar a Generar A mi Un proceso O de inducción De un proceso De tránsito Si yo comparo El de arriba Y me da 40 en el centro 42 arriba Ese 1.4 No vale Vale Es en el de abajo Tengo que mirar En el de abajo Que dice 40 Si dice 42 Ese si es anormal Para que yo pueda Decir que la simetría Es muy superior Es anormal Tendría que ser 40 43 O 40 42 75 Es muy importante Porque no Solamente con el 1.4 Y lo utilizamos En las Dosiciones También puede ser Un factor De referencia Para el de Estamos La duplicidad Media del paciente Y está Digamos que Lo que hace Referencia A estigmatismos No octobonales Estamos relacionados Con el tema De octobonaldía Cierto Que siga El mismo En las Dosiciones Y esta es La diapositiva Que a muchos Les gusta Eso yo lo tengo Pegado en el techo En la casa Yo me grabo Esto Si yo tengo Estos valores De ahí Para adelante Me tengo que Aprender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Números Es un número De teléfono Si yo veo Algo Cercano A eso Por encima De eso En eso El valor Es sin necesidad De que estén A madrid ¿Ustedes no les ha Pasado Que el paciente Les lleva Un pentacán En una copia De una Primero ¿Les ha Pasado? Entonces Si no Una química De araje Y la química La cerraronía No importa De tener El valor Entonces Esto ayuda mucho Grabarse los numeritos Ayuda mucho Y si usted Con frecuencia Se lo hace Corro Esto también Y esto es Un Una Es una Una variable Subamente importante Pero por si sola No nos va a decir Si hay un proceso Eptásico O no Es el índice Espesor Relacional De ambrosio Yo no sé Si estas personas Todan 300 y 400 Hay una sospecha Y por debajo De 300 De ahí Un diagnóstico O una inducción Hacia el diagnóstico De que la toco Porque les digo inducción Un solo índice No me dice a mi Si hay un cono O no O si hay limitación Yo tengo que correlacionar Los datos Y esto es lo que yo veo Esto ya más adelante Al final Hay una Una diapositiva De como me debo mover yo Dentro de las hojas Del pentacamp Para hacer ese análisis Estas desviaciones Lo que ustedes ven Abajito En el Ambrosio Que es el índice De desviación frontal El índice De desviación posterior El de progresión Patrimétrica Entre la posición Del punto más delgado Y de la desviación de la posición Del grosor Todos se conjugan En esto Que es el promedio De las desviaciones Si usted los coge todos Los numeritos Los suma Y los divide Entre cinco Les va a dar ese valor El promedio Ese es sumamente importante Y el valor O lo ideal Es que esté Por debajo De los puntos Seis Ese numerito Al final Esa de al final Y ya vamos a Entrarse En este punto Que es el tema De las aberraciones Un punto Que Le dicen Que es muy Y la derivamos A las personas No les gusta Hablar de aberraciones Porque cuando les hablan De astronomios Lo relacionan Con matemáticas Y a nadie le gusta La matemática Porque pronto No se la enseñaron De la mejor forma En el colegio Y le tomamos Pereja De matemáticas Orden bajo De cero a uno No tiene relevancia clínica Pistola e inclinación Orden dos Todo lo que tiene que ver Con defectos refractivos De aquí Aquí es donde empieza Lo bueno Por así decirlo Estos son Los que más impacto Tienen Sobre la pieza visual Que va desde el orden Tres Hasta el infinito Y son clínicamente Significativos O relevantes Hasta el orden Seis De este trabajo No se usan mucho Y está por ejemplo El trifoil Que es un astigmatismo No es nada más Cuando nosotros Tenemos un astigmatismo Tenemos dos ejes Hablamos de astigmatismo El trifoil Es un astigmatismo Con tres ejes El coma Este es de los que más estudiamos Y se da por asimetrías En la superficie Pues usted analiza El polinomio O el análisis Hace un análisis De cernic Y usted Se va Derechito al coma La mayoría de los conos Entran acá Y esto es lo que más empobrece La calidad visual Si el paciente tiene un coma El paciente tiene una disminución De la sensibilidad Contraste Y a veces uno los está revisando Y tienen 20-20 Pero el paciente no es capaz de decirle Diga yo veo 20-20 Pero yo sé que es negro Y lo veo gris Eso es el coma Empobrece La calidad visual Por una descentración De las potencias El tetrafoi Cuarto orden Y la aberración esférica Que también es Bastante fuerte El impacto que tiene En la budeza visual Una recomendación Si mandamos gafas O no mandamos gafas En el paciente Muchos acostumbramos a pedir Cuando pedimos El análisis de cernic La pirámide Es muy amigable Para analizar Pero en el caso Cuando vamos a hacer Un análisis refractivo De ejemplo Yo puedo corregir Yo prefiero pedir la lista En que en la lista Venga Incluido El eje El eje de la aberración En el 95% De los casos El eje de la aberración Es el eje de la corrección Si usted está haciendo Le gusta la retinoscopía Si hace retinoscopía Venga lo hace así ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo ocurre? Por lo general Detacamos la SR Ya usted ahí Se comienza a mover Y es excelente Es una recomendación ¿Y cómo se pide? Del consultorio Se pide la lista En vez de la pirámide Se pide lista Lista de las relaciones Y ya es eso Este es muy amigable Porque ya no se ven números Ni se ven fotos Y son por ejemplo De arriba No se si se ve Eso no tiene Reservancia clínica Primer y segundo orden Que indica el centraje Y la inclinación Aquí están los defectos refractivos Los astigmatismos De picales La biología La hemisopía Y el astigmatismo De pico Y aquí están Las aberraciones De alto Aquí están Como a vertical Como resulta La aberración estética Del trifol Y el tetraocópico Entonces de aquí Son los que más Interes ya tienen En la mesa visual Y estos Ya Notamos Ya ya vuelve ¿Cómo lo debo analizar? Entre más al centro esté Mayor impacto Tiene la visión Y entre más arriba esté Mayor impacto Tiene la visión O sea que no es lo mismo Encontrar Este 645 Aquí Ese 645 O en contra de la boca Entre más al centro esté Mayor impacto Tiene la calidad visual De ese paciente Es peor Y vamos con unos indicadores Averrométricos Doctor Diego Cuando usted hace Una reflexión Cuando usted hace Una reflexión No hace una retinoscopia Lo que usted ve Es que se está Y les voy a decir Una cosita La naturaleza Sabía en su proceder Cuando usted hace Un análisis Averrométrico Total Del ojo Y lo compara Con análisis Averrométrico Intraocular Y análisis Averrométrico Corneal Tiene mejores Características La aberración Total Siempre se van A compensar Entonces muchas veces Si yo tengo Ya un análisis Anterior Se me pueden perder Ciertas cositas Que no Deberían perderse En la cornea posterior También se presentan Cambios En una forma Y en una Debes tener Para tener Un análisis Total Debes saber Cómo se mueve Ese frente de onda Cuando pasa A través de ese medio El frente de onda Ideal es que Todas las ondas Vayan Que vayan En fase Entren en ese Mismo punto Y lo ideal Es que se abra En fase Si yo han ido Solo a la cara Anterior Voy a tener Un margen De error Significativo Entonces Que hay También Muchos a favor De hacerlos En cara anterior Es como Cuando usted Hace una Adaptación Del lente De contacto En la cara anterior Entonces Es lo que pasa Por ahí De ese frente De otra Pero si me preguntan Si yo prefiero La relación No me ha importado Porque es que Si no estoy asumiendo La posterior Estos punticos Acá Son importantes No solamente Vivo aquí Muchas veces Lo que necesitamos Analizar Están estos Tres puntos La relación Pico-Valle Esa relación Pico-Valle Es como se modifica Esa onda Y lo ideal Es que no Esté por encima De 5 Si está Por encima De ese 5 ¿Y en cuántas veces Hemos repetido El 5? Si está Por encima Del 5 Ya esa cornea Se estaba errando ¿Sí? El RMS Total Es la regla Del 0.5 Lo ideal Es que estén 0.500 Acá Y en las RMS De alto orden Lo ideal Es que no Estén Por encima De 0.3 0.3 0.5 Y 5 Esos tres numeritos Nos ayudan A hacer un análisis Específico De condiciones Averrométricas Y nos ayuda A hacer una presunción De la calidad Visual De ese paciente Es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira Las RMS De alto orden Lo ideal Por debajo De 0.3 Normal Alto Entre 0.3 Y 0.5 Y entre 0.5 Y 0.7 Hay que hacer Un diagnóstico Diferencial Entre un astigmatismo Irregular Y un cono Haciendo correlación Con los otros factores Y por encima De 0.7 Ya hay una posibilidad Muy alta De que exista Un cono Estos son Unas cuestiones Curiosas Que puede hacer Una correlación Entre el RMS Y la posibilidad De la agudeza visual Que tenga Ese paciente Y esto es Básicamente El pico Valle Lo ideal Es esto Esto es lo que Entra Un frente De onda Lineal Y cuando sale De esa cornea Por así decirlo Se deforma De una Manera específica Y el pico Es esto O sea Cuanto se deforma O cuanto se desvía De la línea Real inicial Y el valle Cuanto se desvía Y lo ideal Es que La diferencia Entre esto Y esto Y esto No sea superior A 5 mil O sea superior A 5 mil Ya hay una Adversión Especial Esto es bastante Información Pero al final Lo vamos a hacer En 5 minutos Todo Pero si yo no Tengo estas bases Voy a quedar En el valle En la de los 5 minutos Ahora si Hay unos pasos Para hacer un análisis Y que pues A mi me gusta Recomendar Hay personas Que pueden tener Sus pasos básicos Y les funciona Pero pues Como recomendación Esta Que es lo primero Hacer un análisis De la documental En el segmento anterior Y de los indicadores Cuantitativos De eso Yo tengo que analizar Eso No nos puedo pasar Y le partimos Con el análisis Inicial Que comentamos Miramos La diferencia Entre la patrometría Apes y la más fina De la cara máxima Miramos Los radios De curvatura ¿Sí? Y miramos Los valores Específicos De la cara anterior Y utilizamos Eso se va haciendo Solita Es como Una práctica diaria Luego hacemos El análisis Del mapa De las representaciones De la cara Que cambia el nombre Pero hay que hacerlo ¿Qué es lo primero Que va a Previsar Mapa de elevación Teniendo en cuenta Las recomendaciones Que se hicieron En los variantes De normalidad Si está por encima De 12 En el segmento De 20 Eso es posible Si está por encima De 17 En la comparación Posterior Sospechar Revisar esto Esto es lo que decía El doctor Yo creo una florita Miren esto Si le aparecen Yo trataría De repetir La palabra Si persiste Tratar Luego hago un análisis En los mapas Agitar Unas características Puede Específicas Que me haya Cierto grado De simetría En lo que se ve Si yo veo Asimetrías Por lo general Hay irregularidades Hago Un estudio O reviso De mapas Tangenciales Y ese es el primer Y el segundo Paso Ya luego Hablaremos De que factores Yo debo encontrar Acá Específicamente Eso es lo que le hice En un puente Así como Dimos Pero si yo Por ejemplo Veo aquí una lengua O una lengua Ya yo Por aquí La cosa no está bien Otra cosa Esto no termina aquí Lo que pasa es que Es mucha información Yo les voy a enviar Por ejemplo Los nombres A los que les gusta Investigar De cada una De las formas Que yo puedo encontrar Acá Las conocidas Son muchas Son muchas Pero Si las colocaba Todas acá Ya se hacía Demasiado cargar La presentación Luego Analizo El mapa Quimétrico En las correlaciones Específicas El mapa De elevaciones El mapa De elevaciones Más Sensibles Para detección De fantasias Está este Este es el top Pero que pasa aquí ¿Qué fue lo que hizo Este señor? Este de aquí Es exactamente igual A los que tenemos En las cuatro representaciones Pero que pasaba No hay un tablero Ahí está Aquí Sí Espera Un cuerpo Un cuerpo De referencia Con el análisis Que se tenía De la córnea Digamos que este Es nuestro cuerpo De referencia Y él Analizaba La córnea Lo que está Por debajo Un azul Lo que está Alineado Un verde De amarillo Y lo que está Por encima Un azul Aquí no había Mucho problema Porque él Lo que hace Es tomar Todas estas Curvaturas Que están acá La suma Las divide Por ese número Y toma Esa esfera De mejor referencia ¿Qué sucedió Con esto? Que se estaban obviando Demasiados Demasiados resultados ¿Qué pasaba Cuando yo hacía esto? Que esto también Me lo sumaba ¿Sí? Y ya El cuerpo de referencia Que era Con el que se generaba La comparación Me quedaba Más cerca Estos señores Belín Y Ambrosio Que fue lo que hicieron Tomaron ese cuerpo Generaron el análisis Y dijeron No Vamos a buscar La zona donde esté Más alta La quitamos Y calculamos El cuerpo de referencia Con respecto A las zonas Que están Normales en la cueva Cuando ya Quitan esa Ya me comienza Aparecer esto Aquí no se ve tanto Pero ya Así se ve Entonces Restan esto Con eso Y nos convocan Estas características Por eso Este numerito Que sale aquí No sé si se ve bien Aquí Quitaron una zona De 3.5 milímetros Que era la que Más arriba estaba Y nos generaba Un margen de luz mayor General esto Hacen la resta Que nos constan Los valores Esto ya también Los conocemos Y son más o menos Del mismo valor Si yo tengo Un número Por encima De 5 Aquí Ya es sospechoso Si tengo Un número Por encima De 7 Ya es sospechoso Eso si viene Y ya viene El pastelito Allá abajo Entonces no lo vamos A aplicar Mucho Eso es lo que hicieron Fue mejorar Las características Yo analizo Esa parte ¿Qué veo yo acá? Primero Los índices Inferibles Aunque esto No esté por encima De 1.6 Yo me dirijo aquí Porque si me voy Para acá Por ejemplo Esto me representa La cara anterior Y si está alterada Puede ser un proceso Postchirurgico ¿Sí? La cara posterior El tema de espesores Y aquí La parte de instalación De espesores Cuando analizo esto Es un dato Muy puntual Si esto Se me quiebra O sea Si no va alineado Con esto Y hace un quiebre Antes de este sex Ahí hay algo más Que se va Antes del sex Si hace un quiebre Antes del sex Hay un proceso Una alteración Miren acá Aquí va con la línea De una cuestión De cierto grado De espesor De espesor De espesor Pero Cuando ya Llega a cierto punto Aquí baja Un poco ¿Sí ven cómo cierra? De acá Hasta acá Y lo hace Más o menos En el sex Y aquí Estamos pensando En un proceso De estas El ART Más Mirenlo acá Lo encuentran Están amaritos Están sospechosos No se ve bien En la imagen Te ofrezco Mil disculpas Lo realizo Y lo ideal Es que esté Por encima De 400 Es uno de los indicadores Más sencillos Y estos Índices De progresión Más De potencia Es Perdón Yo los devuelvo acá Para irnos a la representación Estos tres índices Son bastante Sencibles Y los valores Ideales Que debemos Encontrar Allí Son estos Si usted va Por encima De 1.2 En esos índices Y hay que empezar A sospechar Todo esto Yo se lo voy a enviar Tranquilo Es así como este ¿Quién analiza Han hecho análisis Del foliato Todos los que hacen Un análisis Del foliato Este señor Era medio loquito Porque era un matemático Sumamente inteligente Con el respeto Que se merece Y él lo que hace Es tomar Este mapa sanitar Y lo descopone En los módicos Aquí muestra Entonces El primero Hace representación De toda la parte Esférica De esa corte Absolutamente Toda Obviando el resto De las alteraciones En la parte Esférica Entonces nosotros Aquí podemos ver Qué cantidad De defecto Retractivo Esférico Tiene ese espacio Si usted está Aquí muy rojo Muy bien Si se lo No puede retractar Ya luego Vamos con el Descentramiento Es un análisis De un segundo Armónico Y muestra Características Digámoslo así Muy parecidas A los mapas De elevación Y las partes Averrométricas Ascrimatismo irregular La cantidad De ascrimatismo irregular Si es Bastante amplio Y las irregularidades De la superficie Esto así No nos muestra mucho Usted se va A analizar Es estos cuadritos Acá Que se los recupiendo Y les voy a regalar También los valores Normales Cuando están normales Y cuando hay Un queratocón Es un Az para hacer Detección De queratocón Si usted encuentra Tres De tres Lo más probable Es que haya un 60% De posibilidades De que ese paciente Tenga un corte Y entre más índices Se acerquen De esto En el análisis De Fulier Significa que la corte Está perdiendo su anonía Y genera Cambios O está indicando Cambios Y acá Lo que ya habíamos visto Parece que si ya se devuelve Y hacemos el análisis A ver dónde Estos son cinco pasos Para yo poder determinar Si hay una actasia O no O si hay una actasia Yo me puedo poner A analizar Por ejemplo El case standing En donde está El ABCD La A indica La curvatura anterior La B indica La curvatura posterior Las indica El cambio de espesor Y la D Largueza visual Listo Y hay Cuatro estadios Hay que tener Más de un examen Para hacer la comprensión Eso pues realmente Ayuda mucho Para uno En tener dos exámenes En la mano Pero es que yo no solamente Puedo medir un avance De un cono Pues Lo siento Yo de pronto Soy un poco en desacuerdo Con ese ABCD Hay otros factores Están las pantallas mejoradas Que lo iremos a ver Un poquito más profundo Si se da la posibilidad Pero yo puedo analizar Una cornea Con estos cinco pasos Y poder decir Hombre Hay que hacerte seguimiento Porque Hay ciertas sospechas Y hay ciertos índices Que están bastante Composos Si no son Desacuerdo Se está devolviendo ¿Para bien? Sí En la representación Del berinambrosio En la parte inferior Hay un ícono Que marca miopía Hipermetropía Eso es ¿Puede hacer uno Una evolución del examen Si está mal marcado Puede alterarlo Eso ha sido Un tema muy controversial Él viene marcado Con una predisposición Y no la cambia Y es simplemente Porque nosotros No mandamos Donde queramos marcarlo O porque lo obvia Y tiene una representación Contiene unas características Sumamente importantes Porque no es igual Las características Ni ópticas Ni biomecánicas De un índice De un índice De un índice Digamos que El comportamiento Ectásico En un índice De un índice De un índice De un índice Es igual A lo que hablábamos A vida En los índice De un índice De un índice Y puede llegar A generar Ciertos cambios En los procesos Usuales La predominancia Del tipo De aberración En los hipermétrofes Y en los míopes Es totalmente Diferente Usted Comienza a analizar O analiza Varios factores En un hipermétrofe Como por ejemplo Los espesores Periféricos Comparados Con los míopes Y no son parecidos Es un índice De progresión Por relación A toda esa parte Pentacan es así Pentacan es una cosa Súperable Yo tengo los libros De Pentacan Soy yo un apasionado Del tema Y a veces Cuando uno es un apasionado Del tema Que lees tanto Compactarlo Es un poquito difícil Entonces traté De hacerlo Lo más Básico O simple Pero se dan cuenta Que no es Tan básico Hay que analizar Muchos factores Hay algo muy importante Y es que No lo coloqué acá Pero de pronto Si lo hemos manejado Y es el enantiomorfismo Estamos relacionados Con el tema Del enantiomorfismo Enantiomorfismo Son igualdades En espejo De las características Refractivas De los pacientes ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo Un ojo Con un astigmatismo A 105 Lo ideal O lo que uno espera Encontrar Es que el otro Este a 75 Eso es enantiomorfismo Y uno de los índices Que por ejemplo Aquí no aparece Porque todavía no está Validado Por eso no me atrevió Si hay una acción O no Ese era el objetivo De esto Yo les muestro Por ejemplo Las características Trabajo para el CED Pero no el CURY Se ha pagado Porque no Es la representación De los estudiantes Del CED Trabajo para el CED Miren todo lo que sale De Betacam Realmente Pues todos los análisis Que se hacen Aquí por ejemplo Miren que aquí El mapa de profundidad De cámara Esto era lo que Les he hablado ahorita Miren acá Como nos muestra Nos muestra También mapas de colores Entonces yo prefiero Pedir esto A un solo número Eso me da a mí Una idea De que es lo que Realmente Voy a analizar Y si ustedes Por ejemplo Hacen una ideotomía Y hacen este mapa O este análisis Antes Y después Pueden mirar Esa efectividad Específicamente Hay unas Canciadas En el tema De psicometrías Y maneras de Sein Ya en 30 camas De topografías Que eran Una cantidad De cosas Y las pantallas La pantalla De progresión De la sede De Berlín Esto era lo que Les hablaba Lo que les estaba Comentando Esto es sumamente Importante Y aquí va Incluido Más características De la sede De la sede Y es de utilidad Básica Para la adaptación De la entidad Especial Entonces por ejemplo Aquí que muestra Mire doc Hablamos de los indicadores Cuantitativos Hablamos De lo que es El valor De la excentricidad Y hablamos De las posiciones Y de las características De espesor De que ya En la presentación Lo hicimos Aquí están Estos aspectos El ABC De Benin Que el primero Habla de cómo Progresa O cómo cambia La curva De la curva frontal La de frontal El radio De la cara posterior El cambio En los espesores Y el cambio En la agudidad visual Es lo que Podríamos mirar Adicionalmente Y estos valores Aquí Y lógicamente Hablamos De que estamos En este tema Estamos Comenzando Y hay que analizarlos A 6 mil Aquí le hemos De hacer un mapa San vital Y acá Demuestra Un mapa De emociones Entonces Esto es un mapa Compuesto Por todas Las características Que revisamos En la persona Pero si usted Lo mira Con las herramientas Que vimos Lo puede analizar Sin ningún Incomendiente Y pues Hay muchas Cositas Ya se puede hacer Diagnóstico De edema Muchos Este tema Es sumamente Extenso Esta pantalla También es excelente Su paciente Es la línea Negra Rojo Queratocono Verde Paciente sano Y aquí Paciente sospechoso Pues usted Básicamente Analiza Por ejemplo Relaciones con el Volumen de cámara Para quien entría Y mira Donde está su paciente Que va Para Esta es una pantalla Mejorada Hacer una comparación En el informe De detección Cárdida Hacer una comparación De su paciente Con bases normalizadas O sea Pacientes con valores Normales Y lo comparan Y pues también Con pacientes Con alteración Pues usted Aquí mira Pide esta Y puede decir Mi paciente Está bien Y ya más Sin necesidad De risa Todo eso Pero aquí Hay que tener Las bases Y encuentro Que mi paciente En todas Está en ojo Señor O vamos a hacer Otro Pentacam Es un momento Extenso Es una cosa Y todos los días Saben con las nuevas Y ahorita Que se está vinculando Están haciendo análisis Y lo que están Incluso Una cosa De otras La idea Es poder hacer Con un taller En el principio En otro momento Traer el mismo Pentacam Y por él Entre todos Hacer una análisis No terminaba del tiempo Y podríamos hacer Una reunión Ya más tiempo Está bien Porque todos Teníamos el mismo Y podamos No terminaba del tiempo Sobre el mismo No terminaba del tiempo